7 de octubre de 2001. Llueven misiles letales de un avión de combate estadounidense sobre Afganistán como respuesta a los ataques terroristas en Estados Unidos. Los bombardeos son demoledores. En la operación participan B-2 Stealth, B-52 y Halcones F-16. Sin embargo, la mayor parte del asalto la dirige un avión poderoso y mortal, el F-14 Tomcat. Nunca ha habido otro avión, ni antes ni después, con tal número de posibilidades que lleve tantos tipos de armas, que realice combates aéreos y que haga labores de defensa marítima aérea con combates de superioridad. El F-14 es único porque puede transportar una gran carga. Puede volar largas distancias, muy rápido y a mucha altura. La mayoría de los aviones no pueden hacerlo. Ningún otro avión a reacción de lucha lleva la combinación única de armas del F-14. El arsenal del Tomcat incluye un cañón de 20 milímetros, cuatro misiles Sidewinder aire-aire, seis misiles Sparrow aire-aire, seis misiles Fenix de 450 kilos y cuatro bombas de 900 kilos guiadas por láser. Tiene la capacidad de girar de una pistola M-61 con cañón de 20 milímetros. Por su parte, el Sidewinder es un misil aire-aire por búsqueda de calor. También lleva un Sparrow por radar si quieres acertar sobre un blanco intermedio. También puedes utilizar el Fenix de largo alcance. Tiene el radar más eficaz de cualquier avión a reacción actual. Su novedoso sistema puede detectar cuando se acerca un avión enemigo a casi 320 kilómetros. Es capaz de detectar objetivos a tan solo un metro y medio de distancia o a más de 24 kilómetros. Y es tres veces más rápido que el radar de cualquier otro avión de combate a reacción. Transmite y recibe información a través de una antena de 90 centímetros instalada en el morro del avión. Este sistema, íntegramente digital, tiene la capacidad de seguir 24 objetivos y de disparar simultáneamente seis misiles Fenix a seis objetivos distintos. El resto de los aviones de combate a reacción solo pueden disparar a un objetivo. El Fenix puede disparar a casi 320 kilómetros de distancia. De hecho, gracias al radar de larga distancia del F-14, su adversario no tendría la sensación de que lo están atacando. El radar también tiene incorporadas medidas de defensa electrónicas. Este sistema dificulta que el enemigo lo detecte e interfiere en su radar. Cuando consiga detectarte, ya estará muerto. En la actualidad, sigue siendo el punto de referencia del avión multimedia de ataque en activo. Intercepta a mucha velocidad. Es capaz de hacer maniobras de combate en el aire, de abrir las alas a distintos grados y sus destrezas en los combates aéreos son inigualables. Con su elegante repliegue de armas y su doble cola vertical, tiene un diseño avanzado y es uno de los más fácilmente reconocibles en todo el mundo. El rasgo más obvio del F-14 que lo hace único es la distinta geometría de las alas. Esto nos permite operar en una amplia cobertura para realizar maniobras a mucha y poca velocidad. Las alas se repliegan para reducir la resistencia generada a velocidad supersónica y se extienden para permitir el despegue y el aterrizaje sobre la cabina de un portaaviones. Las alas desplegadas permiten el paso de mucho aire y esto provoca su elevación. A velocidades supersónicas, las alas se repliegan contra el fuselaje, por lo que el cuerpo del avión adquiere una inmejorable forma aerodinámica. El avión era un ordenador aéreo y calculaba el número MAG. Calcula el ángulo de ataque gracias a unos salientes a ambos lados del avión y las señales recibidas son transferidas a los accionadores mecánicos que extienden y repliegan los alerones y además recogen y despliegan las alas. Las alas empiezan a replegarse en el nivel 06 MAG. En el 09 han alcanzado ya su ángulo máximo de 68 grados. Mientras el piloto prosigue el combate aéreo y continúan las maniobras de lucha, el ala no deja de replegarse y de desplegarse cuando se ralentiza o se acelera el avión. Los potentes motores dobles turbo G permiten que el Tomcat alcance velocidades de 2,4 Mach o casi 2.800 kilómetros por hora. A pesar de ser uno de los aviones más antiguos aún en activo, el F-14 demostró su relevancia en Afganistán. Durante la fase de combate por aire de la campaña, el portaaviones más cercano estaba aún a 1.300 kilómetros de la frontera con Afganistán. Pero con el tanque de gasolina del Tomcat, de 11.000 litros, fue posible completar la misión de bombardeo sin tener que parar a repostar. Esto no lo podrían hacer dos modelos más modernos, F-16 y F-18. Son aviones más pequeños y tienen alcances y cargas más reducidas. El tanque del Lantern, cuyas siglas en inglés significan navegación de baja altitud y búsqueda infrarroja nocturna, permite al F-14 arrojar bombas inteligentes de 900 kilos para localizar objetivos difíciles de encontrar. Primero su cámara de televisión busca e identifica los objetivos a una distancia máxima de más de 12 kilómetros. A continuación, su sistema de búsqueda lanza un rayo láser. Le permite utilizar una especie de arma dirigida que seguirá ese haz. Además, muestra imágenes reales de vídeo y transfiere las coordenadas de GPS a barcos y a otros aviones. Ningún otro avión tiene esta capacidad. Asimismo, los TARPS, en inglés Sistema de Reconocimiento Táctico Aéreo, aportan información de seguimiento y captan nítidas imágenes digitales tomadas a más de 960 kilómetros. Puede sobrevolar más de 1.600 kilómetros sobre territorio enemigo y sacar fotografías y vídeos a tiempo real. Lo hacen mejor que nadie. Desde su aparición hace ya 30 años, el F-14 siempre ha sido el avión de lucha más completo del mundo. Surgió con la amenaza soviética de principios de los años 60. Durante la gestación de la Guerra Fría, la Unión Soviética desarrolló una gran familia de misiles crucero tierra-tierra que volaban a muy poca altura del suelo. A esa altitud, había más señales que podían interferir con los radares de las naves estadounidenses. Podría no ser posible detectar estos peligrosos misiles hasta que estuvieran muy cerca. Los soviéticos también tenían bombas metales aire-tierra. Los aviones de combate de Estados Unidos no disponían de la capacidad para interceptar estos misiles. El ataque de los rusos a una nave podían realizarlo a cientos de kilómetros y podían hacer un daño tremendo en un grupo de portaaviones si se acercaban mucho. A principios de los 60, el Pentágono se dio cuenta de que necesitaba un avión que hiciese frente a los soviéticos. Necesitábamos superioridad aérea y para ello hacía falta un maniobrable aéreo, una nave de combate ágil y certera para la lucha aérea. El Pentágono sabía que el avión debería estar dotado de un poderoso sistema de radar que permitiese interceptar rápidamente un misil enemigo. Y esa era la capacidad de proteger la flota de portaaviones y de distanciarse cientos de kilómetros y de detectar cualquier cosa a gran distancia. En noviembre de 1962, el Pentágono adjudicó a los aviones Grandman el contrato para desarrollar este gran reto. Se creó el F-111, que empezó a volar el 18 de mayo de 1965. Sin embargo, este modelo tenía varios problemas. Era un enorme avión de combate de 38 toneladas de peso, demasiado grande para aterrizar en un portaaviones y el piloto tenía que cambiar las alas manualmente. Lo que de verdad quería la Marina era un avión de combate y el avión de combate que representaba el F-111 no era el óptimo. Era demasiado grande y transportaba demasiado combustible. En 1966, apareció en Sten el secretario de defensa Robert McNamara. Robert McNamara indicó los requisitos del nuevo avión de combate. Velocidad de 2 Mach con gran capacidad de maniobras, potente sistema de radares, capacidad de transportar gran variedad de armas. Además, el nuevo avión tenía que ser muy ligero para poder despegar y aterrizar sobre un portaaviones. En el verano de 1968, el Departamento de Defensa solicitó propuestas de ingeniería para el nuevo avión de combate a cinco compañías aeroespaciales. En enero de 1969, Granman volvió a salir ganadora. Este contrato, miliard de 5.000 millones de dólares, fue el más cuantioso de la historia. Sin embargo, también fue el más exigente. Granman tendría que entregar 700 aviones en ocho años y los ingenieros tendrían que cumplir otro encargo todavía más difícil. Tener listo un avión para realizar una prueba de vuelo dentro de 17 meses, la mitad del tiempo habitual para un programa de este tipo. Desde la firma de un contrato hasta la entrega del avión, necesitábamos 51 meses. Se empezó a trabajar en el avión en agosto de 1969. La primera decisión que se tomó fue conservar un rasgo del pesado F-111, su sistema de radar Doppler AWG-9. Se trataba de una mejora significativa de un radar de pulso con respecto al de la Segunda Guerra Mundial que todavía se seguía utilizando en los portaaviones de la década de los 60. El radar de pulso mide la distancia hasta los objetivos. Funciona bien en alta mar, pero empieza a fallar cuando se acerca tierra firme, por ejemplo cerca de las montañas donde se encuentra con otras señales. Los radares Doppler solo miden los objetivos en movimiento y no prestan a su procedencia. Podrían detectar fácilmente el mortífero misil crucero. Mientras que el F-111 solo tenía dos formas de radar de pulso y dos formas de radar Doppler, el nuevo avión contaría con seis tipos de operación de radar, cuatro en modo Doppler y dos en modo pulso. Esto aumentaba el número de objetivos que podía seguir el avión que pasarían de 12 a 24. Ahora el avión de combate tenía el potencial para contrarrestar el misil crucero. Con el mismo arma aire-aire, en teoría el avión podría abatir misiles soviéticos. El AWG-9, tal y como se había diseñado y desarrollado para el F-111, fue una excelente transición hasta el F-14. Lo necesitábamos por el excelente rango que tenía y por sus excelentes capacidades. Los ingenieros de Grandman centraron entonces su atención en diseñar el nuevo avión de combate, pero para hacerlo realidad tendrían que inventar los componentes básicos del avión militar. En 1969, después de entrar el contrato de 5.000 millones de dólares por el F-14, la nueva generación de aviones de combate, Grandman, se concentró en el diseño. Los ingenieros hicieron frente al ilustrativo reto de diseñar un avión a reacción que pudiese viajar a una velocidad de dos match, que pudiese maniobrar con rapidez en la batalla y que al mismo tiempo pudiese transportar miles de kilos de armas. Su primera prioridad fue el swing wing o avión de alas de distinta geometría. Se basa en un concepto simple, permite que el avión vaya más rápido ya que elimina la resistencia de la trayectoria. Grandman había desarrollado el primer avión de este tipo para volar el XF-10 en mayo de 1952. No obstante, era un avión con un receptor de estabilidad de motor y con problemas de control. Al año siguiente se descartó el programa XF-10, pero el concepto del swing wing había resultado prometedor. Sin embargo, aprendimos mucho en el proceso. y después de eso, nos unimos a General Dynamics para producir el F-111. En otra ocasión, Grandman había conseguido una experiencia muy destacada sobre alas replegables variables y por eso ya conocíamos un poco lo que no debíamos hacer cuando el programa F-14 vio la luz. Pero al principio no fue así. Algunos de los compañeros de Kress creían que las alas del F-14 deberían estar replegadas al ir a 1,2 Mach, es decir, a 1.400 kilómetros por hora. Cuando los chicos me indicaron esa cifra me quedé muy sorprendido. Empecé a preguntar ¿por qué iba a ir alguien a 1,2 Mach con las alas sin desplegar? El avión se pondría a gritarles. En los aviones anteriores al F-14 el piloto era responsable de replegar las alas. Kress pensó que hacía falta un sistema para controlar la dinámica del avión que además quitara a los pilotos la preocupación sobre la posición óptima del swing-wing. El equipo de Kress elaboró un ordenador sobre datos aéreos llamado programador Mach de repliegue. Este programa replegaría automáticamente las alas y el piloto ya no tendría que hacer nada. Se trata de una de las muchas innovaciones de Kress. Sin embargo esa es probablemente la característica más novedosa del avión ya que significó el primer avión con alas replegables verdaderamente controladas por ordenador. El piloto anularía el ordenador en caso de fallo del sistema. Lo que hicimos fue aumentar la cifra de Mach más allá del 0,7. empezamos a replegar las alas de forma progresiva hasta que se replegaron totalmente a unos 0,95 max. Había una gran compatibilidad entre la limitación de los momentos de giro y convertir el avión en un extraordinario avión de combate en términos de resistencia, vibración estructural y rendimiento de giro. Partiendo de que podía transportar miles de kilos de armas Granman eligió el titanio para el nuevo swing wing en lugar del acero. El titanio es más fuerte y más ligero que el acero pero cuesta más trabajar con este metal ya que es más difícil de doblar o de soldar. Además muchos ingenieros aeronáuticos se mostraban escépticos sobre la soldadura. A pesar de todo Granman desarrolló un proceso de soldadura llamado soldadura con haces de electrones. Este método fusiona dos piezas de titanio. Consiste en acercar las dos superficies que se van a soldar y pasar un intenso haz de electrones por la pequeña rendija que las separa. Esto derrite el metal de toda la rendija. Se fundieron varias piezas de titanio para formar la caja del ala. La estructura de la caja del ala es la misma estructura de un lateral del avión sobre el pivote del ala transferida al otro lateral del avión en el pivote del ala lateral. El hazan de la caja de titanio era un elemento maravilloso de ingeniería. Pesa 1.125 kilos y está totalmente soldado. Además sirve para mantener en pie el avión. Una vez colocado se sometió al fuselaje a más de 500 caídas de pruebas. Se han producido algunos choques de F-14 contra pantanos, agua, etc. y las alas terminaron arrancadas y la mayor parte del cuerpo destruida. Sin embargo el fuselaje central de titanio está intacto y casi sin rasguños. El F-14 estaba compuesto de casi un 35% de titanio y la caja del ala de casi un 100% de titanio. El resto del F-14 estaba compuesto aproximadamente de una aleación del 40% de aluminio, menos de un 1% de boro y un 18% de acero. El titanio haría mucho más ligero el avión, 18 toneladas menos que en el F-111. De gran importancia para el rendimiento del avión es el empuje a la proporción del peso. El empuje del avión gracias a los motores a propulsión en kilos dividido por el peso del avión en kilos. Cuanto más amplia sea la proporción mejor será el rendimiento. Para conseguir la proporción ideal entre el empuje y el peso los ingenieros de Granman realizaron un proceso exhaustivo de pruebas haciendo hincapié sobre todo en el swing-wing. Sometieron a modelos a más de 2.000 configuraciones durante más de 9.000 horas de pruebas en túneles de viento. En enero de 1968 descubrieron su modelo ideal el número 303E un swing-wing propulsado por un doble motor a propulsión cada uno de los cuales producía un empuje de 9 toneladas. Los dobles motores estaban muy separados entre ellos. Creo que al principio no nos dimos cuenta del tremendo valor de la separación como lugar para albergar misiles uno detrás de otro. Misiles del tamaño de un misil Fénix. El pesado F-111 tenía un espacio interno destinado a bombas y accesorios permanentes para transportar los seis misiles Fénix. El Tomcat llevaba las armas en el exterior. Resultado el F-14 no llevaría el peso muerto adicional de los accesorios para bombas o misiles. De esta forma se desarrolló aquí un rasgo innovador en Graman. Es lo que conocemos como el concepto de plataforma. Si nos fijamos en la parte inferior del F-14 veremos los dos misiles Fénix por ejemplo o las dos bombas de 900 kilos. Están colocadas sobre raíles y los raíles están curvados para cubrir las aletas de los misiles y parte de los misiles y esto corta la resistencia aerodinámica de las armas. Dependiendo de la misión era posible cambiar muy rápido las plataformas para cargar otro tipo de armas. Los diseñadores del F-14 buscaron otras posibilidades las dobles colas verticales. Era la primera vez que se utilizaba esta configuración en un avión de guerra a reacción. Dos colas más cortas en contraposición a una única cola más corta es una ventaja en caso de límite de altura en el hangar de un transportador. Pero lo más importante es que las dos colas aportan mucha más estabilidad. Cuando dispones de dos colas hay el doble de superficie para aplicar a las fuerzas aerodinámicas. El factor de corrección del que dispones es el doble y es algo que enderece el avión. Cuando pierdes un motor tiende a deslizarse lateralmente y a girar y lo que quieres es que deje de girar. Otro rasgo revolucionario del diseño procede de Cress. Cuando la tripulación la componen dos el piloto y el río en inglés oficial de radar e intercepción estarían sentados en tándem. Esto reduciría la resistencia del avión ya que la cabina sería más estrecha. La fecha objetivo para la prueba de vuelo del primero de 12 prototipos fue en enero de 1971. La compañía planeó echar a volar el pájaro un mes antes de lo previsto. El diseño del F-14 con muchos rasgos innovadores era muy ilusionante. Sin embargo el camino hasta llegar a la producción estaba lleno de choques y de pérdidas de vidas. El primero de los que serían los miles de vuelos de prueba para el nuevo F-14 estaba planificado para el 21 de diciembre de 1970 un mes antes de lo previsto. Robert Smythe y Bill Miller serían copilotos. Cuando empezó a oscurecer el prototipo del F-14 dio dos grandes vueltas alrededor del campo de vuelo. Un vuelo sencillo pero exitoso que duró 10 minutos. No se utilizaron las alas de variación. A pesar de la corta duración del vuelo Granman mantuvo el optimismo sobre el segundo intento. Este se realizaría tan solo nueve días más tarde el 30 de diciembre el avión intentó convertirse en supersónico y replegó por primera vez las alas. Smythe y Miller volverían a meterse en la cabina Dennis Romano estaría en el avión de persecución para el vuelo. Había mucho alboroto y mucha gente en el exterior de nuestras instalaciones de Calverton en la parte oriental de la la Aida el F-14 realizó el despegue y se elevó en el aire hacia la costa sur de Loll Island con una firme brisa probablemente de 25 nudos. Los primeros momentos del vuelo fueron suaves pero cuando estaba lejos de la nave a 3 kilómetros de altura el F-14 empezó a perder líquido hidráulico. La filtración fue causada por una resonancia o por una agitación rítmica en el sistema provocado por pulsaciones de los bombeos hidráulicos. Esto causó una ruptura de las líneas hidráulicas. Los pilotos tuvieron que bajar el avión. Perdimos la potencia hidráulica de los controles así que intentamos llevarlo a una zona de cultivo. Casi se cae hacia atrás y de repente el avión empezó a colear. Desaparecieron una nube de humo porque iban descendiendo con el avión. Creía que había perdido a dos amigos. Vi como salían el compañero del asiento de atrás Bob Smith y del asiento delantero Bill Miller salieron propulsados. Vi como descendía el paracaídas de Bob Smith y como caía en la bola de fuego de la explosión. El calor lo elevó y el viento lo alejó de los restos. El calor le quemó la parte de abajo de su traje. Al final ambos escaparon del avión pero por desgracia quedó inutilizable. Lo único que hacía falta era cambiar parte de la sujeción en la parte hidráulica y el problema desapareció. Cinco meses más tarde los mismos pilotos de pruebas Miller y Smythe alcanzaron con éxito la velocidad supersónica y utilizaron por primera vez las alas de variación. Siguieron realizándose pruebas en Calverton en Long Island. Para cada vuelo se llevaron a cabo 600 test aislados. Se transfirió al ordenador de los ingenieros quienes examinarían la información y adjudicarían a los pilotos para la siguiente prueba de vuelo. Digamos que en la extensión del ala querías medir 50 puntos de presión. En cada ala ponías 50 puntos de instrumentación es decir pequeños sensores y cada uno de ellos es un parámetro. Se registran continuamente 600 parámetros. Algunos de ellos son eléctricos otros de presión de estructura de motor del sistema de combustible etc. y lo que estás midiendo ese día es dónde está la importancia. Podíamos salir y seguir haciendo nuestras pruebas hasta que el ingeniero del vuelo en su consola viese algún tipo de punto de peligro y decidiese que parásemos al menos ese tramo de la prueba y que pasáramos a otros. El programa de pruebas estructurales era la parte más exigente de todo el proceso de pruebas tanto para el avión como para el piloto. El F-14 realizó todas las maniobras imaginables a poca velocidad a mucha velocidad y a todas las altitudes. A veces dependiendo de la configuración del vuelo y de la carga del avión podíamos realizar giros con el avión de hasta 270 grados por segundo. No estaba nada mal para un avión que pesaba unas 18 toneladas mucha inercia. Duplicamos la velocidad del sonido también lo hicimos a 1440 kilómetros por hora a 1,5 kilómetros de altura. En cuatro horas de vuelo se realizaron más de 135 pruebas estructurales. Puedo afirmar que incluso para un hombre joven cuatro horas de vuelo estructural se dejan agotado. El desastre llegó en junio de 1971 cuando Bill Miller el piloto de los primeros vuelos perdió misteriosamente el control de su avión lo que le ocasionó la muerte. Pero continuaron las pruebas. El problema más grande de las primeras pruebas era el motor. El motor Pratt y Whitney TF-30 había sido diseñado para el F-111. Debido a una obligación contractual con Pratt y Whitney Grandman utilizaría su TF-30 en sus primeros F-14. Los motores no habían sido construidos para soportar las presiones aerodinámicas del Tomcat. Cada vez que vuelas vas forzando la cobertura no estás volando recto ni vas nivelado como un avión a reacción de pasajeros. Vas volando muy rápido sientes la presión aerodinámica por inercia en todas direcciones. A veces las hojas del ventilador se rompían atravesaban volando el resto del motor y lo destrozaban totalmente. Son grandes tienen una gran cantidad de masa asociada y giran a muchas revoluciones por minuto. Los ingenieros resolvieron rápidamente este problema al desarrollar un motor nuevo y mejorado para que evitara la ruptura por hojas de la turbina. Las hojas del ventilador estaban compuestas por una aleación de titanio fuerte y se utilizaron cubiertas de acero para envolver las correas del ventilador como precaución de contención. En caso de desintegración de una hoja del ventilador no se soltaría ninguna pieza y nada dañaría el motor. En los siguientes 18 meses solo se perdieron otros dos aviones. Las pruebas se desarrollaban de maravilla. Estructuralmente el avión era increíble. Pero las pruebas más importantes y más complicadas estaban por llegar. Esta implicaría disparar simultáneamente seis misiles Fénix sobre seis objetivos distintos. Hacen falta seis aviones teledirigidos en seis lugares distintos y es necesario un F-14 con seis misiles Fénix. Necesitas tener toda la gama y toda la capacidad de coordinación y eso no es poco. La primera prueba se desarrollaría en el centro de pruebas para misiles navales en Point Mewoo, California en noviembre de 1972. Se lanzaban los misiles volando desde el nivel del mar hasta 30 kilómetros de altura. Un esfuerzo pionero. Es la primera vez que alguien intentaba disparar al mismo tiempo a seis objetivos tan distanciados. Fox 1 Tan solo uno de los seis misiles no alcanzó su objetivo. Cinco blancos directos unos disparos muy certeros es increíble no sé si el que se desvió quedó cerca del campo letal pero no se alejó mucho. Se había cumplido con el Pentágono. Transcurridos tres meses desde las pruebas de disparo a seis objetivos Granman entregó 234 F-14 a la marina. El programa Tomcat F-14 se puso en marcha. Durante las tres décadas siguientes gracias a continuadas mejoras el Tomcat demostraría una y otra vez su valor en acciones de combate. Sin embargo en 1979 un intento de ayudar a un aliado de Estados Unidos casi termina en desastre para el Tomcat y para Estados Unidos. Tras recibir la flota naval de Estados Unidos a principios de 1973 el F-14 se convirtió rápidamente en uno de los aviones de combate más temidos y respetados del aire. Sin embargo ese mismo año la constante agresividad soviética propició una insólita decisión que implicaba al Tomcat y que pondría a Estados Unidos en una situación muy vulnerable. Irán el aliado de Estados Unidos entonces estaba preocupado por los MiG-25 soviético que sobrevolaban el país a 15 kilómetros de altura. Los MiG eran capaces de volar a velocidades que excedían los dos mags. El Shah de Irán le pidió ayuda al presidente Nixon para interceptar a los intrusos que viajaban a gran velocidad. Nixon le contestó que podía pedirles el F-14 Tomcat de la Marina de Estados Unidos o el Águila F-15 de las Fuerzas Aéreas. El único avión verdaderamente capaz de abatir al MiG-25 era el F-14 con el misil Fénix y con el sistema de misiles Fénix. Al Shah le gustó el F-15 porque era un avión de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y en Irán había una gran presencia de este cuerpo militar estadounidense. El Shah solicitó tomar su decisión tras un vuelo de prueba o una demostración aérea entre los dos. Nixon accedió. La prueba se realizaría un cálido día de agosto de 1973. El primero en volar fue el F-15. A continuación el Tomcat se elevó con Dennis Romano como copiloto. Un giro de 90 grados a la derecha. Un giro de 270 grados hacia la cabecera de la pista. Sobrevoló la pista a 150 metros de altura haciendo un giro de 90 grados y desplegó y desplegó las alas hacia adelante desde 68 grados a 20 grados mientras realizábamos aquella maniobra. Tocamos el suelo con el avión y luego lo subimos verticalmente. Bajamos la velocidad y abatimos los alerones. Dimos vueltas al avión invirtiendo y luego en su posición directamente al final de la pista impresionante. El Shah eligió el Tomcat. En enero de 1976 la marina entregó a Irán 79 F-14. Con la excepción de algunos elementos el Tomcat iraní era idéntico a la versión de la marina estadounidense. Los técnicos de Granman y los pilotos de la marina de Estados Unidos aportaron el apoyo técnico y la experiencia. No obstante a principios de 1979 la creciente inestabilidad en Irán provocó el derrocamiento del Shah que fue sustituido por el gobierno radical islamista y fundamentalista del Ayatolá Jomeini. 79 de los mejores aviones a reacción de guerra del mundo estaban ahora en manos del enemigo de Estados Unidos. En agosto sin embargo todos los Tomcat habían sido misteriosamente saboteados para no poder disparar sus misiles. Incluso hoy tan solo los saboteadores conocen a los responsables. Algunos sospechan de algunos técnicos huidos de Granma. Corrió el rumor de que se llevaron los sistemas eléctricos cuando se marcharon. No sé si sucedió o no. Lo que sí se conoce es esto. Con un embargo de armas impuesto por Estados Unidos sobre Irán se produjo un grave problema de mantenimiento y de piezas. Esto hizo que los Tomcat iraníes quedaran prácticamente inutilizables. son inspecciones y piezas muy detalladas que tienen que ser sustituidas regularmente. Si no se hace en un par de meses se estropeará por completo y creo que eso es lo que de verdad pasó. La verdadera base del conocimiento fue el grupo de técnicos que habían prestado apoyo al F-14. Cuando se pierden las piezas y el conocimiento es solo cuestión de tiempo. Por lo que sabemos los aviones están conservados en un almacén abandonado casi intactos y sin piezas de recambio. Dos años más tarde en 1981 el Tomcat exhibió su destreza cuando el Nimitz estadounidense se adentró en el Golfo de Sidra en el sur del Mediterráneo para llevar a cabo una preparación rutinaria. Libia reclamó que el Golfo estaba en sus aguas territoriales. Los pilotos soviéticos en Su-22 dispararon a los Tomcat. Utilizando Sidewinders los Tomcat abatieron a ambos aviones soviéticos. Ocho años más tarde los pilotos de Libia se enfrentaron de nuevo a los F-14. Esta vez a bordo de los potentes y rápidos aviones soviéticos a reacción MiG. La segunda vez intentamos realizar cuatro o cinco maniobras para evitar los aviones que venían hacia nosotros. Y cada vez que hacíamos un giro ellos giraban en nuestra dirección. Es decir que era un enfrentamiento. Sin embargo una vez más dos pilotos de Tomcat volvieron a abatir a dos aviones de cazalibios. Fue una lucha relativamente fácil para los pilotos de los Tomcat. Sí, fue casi un Sidewinder 101 Nunca los habían puesto a prueba y es lo que querían A pesar de su capacidad superior, los expertos aeronáuticos creyeron que a finales de la década de los 80 el Tomcat terminaría quedando desfasado por detrás de otros aviones nuevos como el Halcón F-16 y el Hornet F-18 Pero las mejoras a lo largo de esa década y de la década de los 90 mantendrían a la par al F-14 con cualquier otro avión Una de las mejoras más importantes hacía referencia al motor del F-14 La principal preocupación con respecto al F-14 durante sus primeros diez años fue la pérdida de velocidad del compresor del motor Los primeros motores eran ideales para alcanzar velocidades supersónicas pero no para extremas maniobras de combate Era un avión de guerra Y como tal, hay muchos cambios bruscos de velocidad Había que prestar mucha atención para estar seguro de que no se quedaba arrinconado se retrasase o saliese de la cobertura permitida La circulación irregular de aire haría que el motor se calase Se calaba a grandes altitudes y a poca velocidad Si no se corrigiese inmediatamente el avión empezaría a girar y a dar vuelta sobre sí mismo de forma incontrolada Esto hizo que se echaran a perder unos 19 F-14 Los nuevos modelos GE instalados en 1984 permitieron a los pilotos volar sus Tomcat con ángulos extremos de ataque y maniobrar sin preocuparse sobre las pérdidas de los compresores El motor GE del F-110 sí daba el empuje y el funcionamiento al avión como se había diseñado originariamente El motor GE aumentaba el empuje de la poscombustión el empuje total del avión desde 9 hasta 12 toneladas Esto significa un aumento del 40% en el empuje También aportaba un control computerizado de combustible que permitía que trabajásemos prácticamente sin pérdidas A principios de los 90 llegaron mejoras en los radares y en los sistemas de aviación El sistema de radar digital introducido en 1990 le aportó al Tomcat su capacidad inigualable de seguir objetivos a casi 3 kilómetros prácticamente desde cualquier altitud El radar APG lo transformaba digamos, de un viejo coche en un Ferrari en cuanto a sistemas de aviación La actual búsqueda por infrarrojos y el sistema de seguimiento instalado en 1990 permite a un piloto de F-14 ver a los enemigos gracias a las fuentes de calor a más de 4,8 kilómetros de distancia En 1995 se incorporó el Lantern Pod y sumaba al F-14 armas guiadas por láser En 1996 los Tomcat empezaron a utilizar esta tecnología cuando dejaron caer las bombas inteligentes guiadas por láser en objetivos de Bosnia Esto les hizo ganarse el nombre de Bombas Gato El F-14 original solo disponía de 3 procesadores computerizados La versión más nueva tenía 33 También había un ordenador central pero ahora dispones de procesadores de distribución por todo el avión haciendo todo tipo de cálculos Cuenta incluso con un sistema digital de control de vuelo que evita que el avión empiece a girar sobre sí mismo Todas estas mejoras resultarían muy útiles en la nueva guerra de Estados Unidos En 2001 los pilotos de F-14 a veces realizaban dos misiones al día en Afganistán Sin embargo los F-14 son tan buenos como sus pilotos y los pilotos que vuelan estos Tomcat son posiblemente los mejores del mundo Se han convertido en pilotos de F-14 El F-14 solo tras sobrevivir a uno de los programas de preparación más exigentes del servicio militar El programa Top Gun No es fácil convertirse en un piloto de F-14 Las exigencias son rígidas La preparación es exhaustiva Desde 1972 el programa recibe el nombre de Top Gun Un máximo de solo 40 pilotos resulta elegido cada año de miles de candidatos Un piloto debe poseer al menos tres años de experiencia en vuelo en F-18 o en F-16 Todos los aspectos de la experiencia del piloto cuentan Esto incluye el historial de vuelo de guerra del piloto o la piloto Examinan como pilotas en una situación de guerra como realizas las maniobras de combate es decir, te vas construyendo una reputación en el aire También se evalúa el tiempo de reacción del piloto y la capacidad para controlar el avión para realizar movimientos rápidos Los candidatos deben de haber controlado numerosas maniobras de combate para entrar en el programa de Top Gun Por ejemplo, volar a 880 kilómetros por hora a 3 kilómetros de altura El piloto necesita demostrar continuamente la capacidad de realizar un giro de 90 grados en combate en solo 4 segundos Capacidad táctica, sentido del aire y destrezas de aviación Tres aspectos en los que se basa todo Ahí es donde la rueda entra en contacto con la pista Es cuando demuestras lo bueno que eres haciendo volar el avión Un piloto también debe estar en el 1% más alto de los informes anuales sobre estado físico emitidos por la Marina La preparación se realiza en un curso exhaustivo de 10 semanas En él se hacen 500 horas de vuelo y 100 horas de prácticas de combate En la clase, los futuros pilotos de Tomcat deben demostrar que conocen profundamente cualquier avión enemigo El candidato Top Gun debe ser capaz de identificar todos los misiles de un MiG soviético de lucha la velocidad que puede alcanzar e incluso su velocidad de giro En una base de preparación en Fallon, Nevada los futuros pilotos Top Gun lanzan distintos misiles aire-tierra a distintos objetivos Están graduados según Ocerca que han quedado del centro del objetivo Tienen convoyes y aeródromos de simulación es decir, pistas de aterrizaje porque la idea es dejar sin funcionamiento un aeródromo Esto se parece mucho a lo que hicimos en Kabul Se intenta soltar una bomba para cortar la pista de aterrizaje y dejarla inutilizable para el enemigo El clímax de la preparación es el ataque alfa en el que los estudiantes participan contra sus instructores en combate simulados Los instructores atacarán las formaciones de F-14 para comprobar la capacidad de los candidatos de abatir a los intrusos enemigos Los instructores vuelan en F-16, F-18 y más recientemente en aviones de combate MiG El primer objetivo de tu misión es destrozar el objetivo aire-tierra Si eres capaz de hacerlo mientras esquivas aviones enemigos, claro Si se meten entre tú y la zona que es tu objetivo tendrás que destruir a los aviones enemigos Es posible que termines con 20 o 30 de los buenos contra 20 o 30 de los malos Al final terminas con 40 o 60 aviones en un mismo espacio aéreo Entonces empieza el combate Esto forma parte del ejercicio de graduación En tierra firme, los comandantes observan las maniobras de combate en la pantalla de un ordenador Todos los movimientos de los candidatos Tomcat quedan grabados en vídeo Se analizará su capacidad de interceptar, de conocer las armas del enemigo su destreza de disparo e incluso su lenguaje Lo primero que se puntúa es el éxito de la misión, es decir si has alcanzado la zona objetivo y si has lanzado las armas contra él A partir de ahí se entra más en detalle incluyendo el tiempo en completar la misión Generalmente si quedas un par de segundos por encima o por debajo es que lo estás haciendo bien Si quedas digamos a 30 segundos es bastante significativo Además los candidatos deben aguantar la dura preparación y dura significa pasar una escuela de supervivencia evasión, escape y resistencia Los futuros pilotos pasan 5 días en las montañas o en la playa con muy pocos medios y sin comida En este proceso también deben intentar que no los atrapen Te ves colocado en un entorno bastante hostil Te dan muy pocos medios Digamos que tienes que valerte por ti mismo varios días Esto sí que es sobrevivir A principios del siglo XXI la supervivencia del F-14 está en duda Corre el rumor de que se quedará progresivamente desfasado en 2007 ocultado tras una nueva generación de aviones de combate como el avión de caza F-35 de Fuerza Conjunta Sin embargo en 10 años los intrusos también han pronosticado la desaparición del Tomcat Se habló de que no duraría hasta el final del siglo o de que no duraría muchos años en el nuevo siglo Sin embargo cada mejora insufló vida y capacidad al avión Incluso los aviones que tenemos ahora podrían durar otros 25 años El mejor avión a reacción de combate del mundo podría ser algo tan valioso que no se debería retirar Puede que el Tomcat demuestre a los escépticos que se han vuelto a equivocar Dejar que vaya desapareciendo con el tiempo y sustituirlo por algo con menos posibilidades o más caro sería un gran error El avión lleva muchos años volando y seguro que seguirá haciéndolo muchos años más cuando tienes que llamar a alguien a quien llamas al F-14 ¡Gracias por ver el video!